Un total de 432 elementos de la Policía Preventiva, Policía Bancaria Industrial y Policía Auxiliar egresaron del Instituto Técnico de Formación Policial, con lo que suman ya 87 mil elementos de esta corporación. ¡Somos mucha fibra! ¡Somos mucha gala! ¡No caracteriza nuestra buena condición! Este día renovamos nuestro compromiso con la ciudadanía, asegurándoles que vigilaremos que la aplicación de la ley sea con ética y estricto respeto a los derechos humanos. Que tendremos el honor de salvaguardar sus bienes, su integridad, sus vidas y para ello nos convertiremos en verdaderos profesionales de la labor policial. Los invito para dar cumplimiento con todo el esfuerzo y compromiso al deber que tienen, portar con orgullo y dignidad el uniforme e insignias que poseen los integrantes de nuestra Policía. Enhorabuena a todas y a todos, muchas felicidades y recuerden que en materia de Policía la batalla es de todos los días. Muchas gracias. ¿De fibra la 203? ¡De fibra! De acuerdo con cifras de la Policía Capitalina, cada año egresan casi 5 mil nuevos policías de este instituto y se jubilan poco más de 600. En cuanto a la depuración policial, tan solo en 2014, 40 uniformados han sido puestos a disposición de las mismas autoridades y se ha destituido a 200. Para la silla rota, Amílcar Salazar Méndez. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!